Usted puede crear su cuenta en PadMed a partir de la esquina superior derecha. Al hacerlo se desplegará la siguiente pantalla. Lo que debe hacer es crear su propia cuenta. Para crear su cuenta debe llenar el formulario que se le presenta. Y luego registrarse. Desde la página de su cuenta aparecerá su nombre de usuario en la barra superior. En esta página va a poder ver su actividad reciente, los filtros que tiene activado, mi bibliografía y las colecciones que se pueden utilizar con el comando Send to. Además las búsquedas guardadas y puede realizar búsquedas en las bases de datos del NCBI. Una vez que haya utilizado su cuenta la podrá ver como se ve en la pantalla. Va a tener colecciones guardadas que pueden ser privadas o públicas y archivos guardados en mi bibliografía.